Regresamos a la información, saludamos al alcalde de Uruapan, a Carlos Manso. Alcalde, buenos días. Buenos días, Ciro. Los hechos anoche, el asesinato de Mauricio Cruz, son como los tenemos registrados. Todo esto ocurrió minutos después, cinco o seis minutos después de haberlo entrevistado usted en vivo. Sí, efectivamente, estaba yo atendiendo a comerciantes del mercado Tariakuri, que es un mercado que está en el centro de la ciudad, que se incendió hace unos días. Y bueno, ahí estuve trabajando. Al terminar las reuniones con los comerciantes, atenderlos personalmente, me dirijo al mercado para hacer una inspección de los avances de los trabajos. Y bueno, ahí me aborda Mauricio y otro compañero del que se llama Ezequiel, que tienen un programa que se llama La Jiribilla y algunos otros programas. Me entrevistan y hacemos una entrevista sobre los avances que teníamos en el tema de la contingencia del mercado Tariakuri. Y bueno, de ahí me dirijo hacia el mercado y yo creo que unos dos minutos se dan las detonaciones. Yo estaba todavía ahí a algunos metros donde estaba saludando a gente que me iba encontrando en el portal del centro de Uruapan y pues se dan las detonaciones. Nosotros pues pensábamos que era un ataque hacia nosotros y bueno, nos percatamos que una camioneta de color rojo emprende la velocidad para darse a la fuga. Es terrible, alcalde. Sí, es una situación difícil y lamentablemente la violencia que golpea a todo el país y desde luego Uruapan, que ha sido uno de los municipios que lamentablemente está catalogado como de los más inseguros, más violentos del país y de las capitales del mundo, pues es un tema que nos agobia y nos golpea diariamente aquí en el municipio de Uruapan. Y pues nosotros estamos haciendo lo que está al alcance de nuestras posibilidades en materia de seguridad. Recibimos un municipio prácticamente desvalijado, sin patrullas, muy contaminado en las corporaciones policíacas. Y bueno, pues estamos haciendo frente a esta situación. Lamentamos mucho este hecho de violencia, como otros que se han dado. Y esperemos que las autoridades hagan todo lo que les corresponde en los temas de investigación y se dé con los responsables. ¿Qué significa que estamos haciendo frente a esta situación? Pues bueno, nosotros tenemos dentro del marco constitucional muy claro nuestras labores de proximidad y prevención social. Se han detenido algunas personas, personas que han ido con portación de arma de fuego, pistolas calibre 40, que han sido puestos a disposición del Ministerio Público, se han recuperado algunos vehículos robados. Desde luego, pues nuestra capacidad en este momento, en los primeros 59 días, 60 días ya, se vio vulnerada, pues al encontrar una corporación muy desvalijada, sin gran movilidad, sin patrullas. Las pocas patrullas que teníamos son patrullas que vienen de dos o tres administraciones atrás. Y bueno, pues un municipio endeudado con muchas dificultades para poder operar. Oiga, presidente, preguntarle, porque hace un ratito hablamos con una compañera periodista que seguramente usted conoce, Lucero Díaz, y dice que en ese ejercicio periodístico o ejercicio informativo que hace usted todas las noches, que se llama Nochecitas del Sombrero, dice que no necesita la prensa, que los tacha de corruptos, de chayoteros. ¿Por qué, presidente? Bueno, es una apreciación de ella. La realidad es que nosotros no hemos dado hasta este momento ningún convenio, porque había serias irregularidades en el manejo del presupuesto en el tema de comunicación. Más de 40 millones de pesos se pagaba aquí en el municipio de Uruapan a medios de comunicación, con muchas irregularidades en los convenios. Y nosotros hemos dejado muy bien claro que una cosa es el periodismo y otra cosa es lo que se les denomina, pues, páginas chayoteras, que son a veces páginas falsas, que se dedican a desinformar a la ciudadanía o que obedecen a otro tipo de intereses ajenos al bienestar social. Presidente Municipal, buenos días. Los saluda Miriam Moreno. Sí, sí, venga. ¿Cuál era su relación con Mauricio Solís y qué opinaba? ¿Él era dentro de este grupo de los que usted consideraba chayoteros? No, nosotros nunca tuvimos un calificativo hacia él, eso es claro. Desde luego que va a haber gente por intereses políticos tratar de desinformar o dar información incorrecta. O sea, nosotros llevábamos una relación, pues, de respeto. Ahí en la última entrevista que se me hace, pues, se le recibe con atención, se contestan las preguntas que él hace, se le da la información que nos estuvo preguntando en la entrevista. Y en algún momento en campaña, por ahí lo visité en su programa. Y bueno, no tenía yo mucha relación con él. Yo creo que unas dos ocasiones fui entrevistado por él. Ok. Presidente, usted dice que pasaron dos... Queda para el registro, queda para el registro, presidente, que el primer homicidio de un periodista en sexenio se dio en Uruapan, alcalde. Queda ya ese registro. Pues sí, lamentable situación. Ojalá las autoridades que corresponden investigar y aplicar la ley y dar las garantías, no solamente a los periodistas, sino a todos los ciudadanos. Nosotros hemos dejado claro que Uruapan merece atención. El anterior gobierno que se fue, lo he reiterado, lo he señalado, es un gobierno que estuvo señalado de tener vínculos con organizaciones criminales. Y se debe de investigar. Nosotros, el día que entramos a gobernar en la madrugada y presentamos nuestra denuncia por haber recibido amenazas vía telefónica en contra de mi persona y de mi hijo de un año, de un bebé de un año. Cuando justamente se estaba recibiendo la Secretaría de Seguridad Pública, recibimos una amenaza. Entonces, es importante, hago un llamado al gobierno federal, a las fuerzas de seguridad, para que pongan atención en lo que está pasando en Uruapan. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos Manso, alcalde de Europa. Muchas gracias. Gracias.